La fiesta del rugby ha comenzado en Bilbao y con la llegada de más de 100.000 personas a la villa, quedan por delante muchas horas de disfrute. Son cuatro países, Francia, Irlanda, País de Gales e Inglaterra. Hoy tenemos la final equivalente a la UEFA del fútbol y mañana tenemos la final equivalente a la Champions del fútbol. En el Parque de Doña Casilda esta mañana hemos podido ver a los primeros turistas que recién llegados a la ciudad, lo primero que han hecho es visitar las FanZone, como este padre e hijo llegados de Sant Boi, que nos han explicado por qué les gusta tanto este deporte. Sí, lo llevamos dentro. Bueno, tenemos... Este es mi hijo mayor y tengo otro pequeño y los dos juegan a rugby. Es una pasada. El compañerismo. Valores. Valores. Los valores. Y porque todo... O sea, cada jugador tiene que hacer algo. O sea... No hay diferencias. O sea... Para atacar hay como los de la línea que se dicen que son, digamos, los más rápidos. Y después hay los delanteros que son los que... Los que defienden, básicamente. Aunque no se ponen de acuerdo en qué equipo va a ganar... Bueno, aquí hay rivalidad. Él va por el Racing y yo por el Leinster. En lo que ambos coinciden es en que cuando el partido termina, acaba la rivalidad. Y surge entonces la oportunidad de disfrutar del llamado tercer tiempo. Los dos equipos se van a... Se llama Barraca, que es como un bar que tienen. Y comen unos bocadillos juntos. O sea, comen juntos. Se mezclan los equipos y se comen juntos. El tema de la rivalidad no es igual que en el fútbol, por lo que... No, no, no. Hablando del tema del pasillo, pues en el rugby siempre se hace el pasillo. Tienen que salir los dos equipos, no se hace el pasillo entre los equipos. Lo hacemos la gente que va a ver el partido, los niños. Es un único ambiente, solo hay una fanzón. No hay ninguna fanzón diferente por equipo. Cuando acaba el partido, somos todos la familia del rugby. Hacemos la fiesta juntos y a divertirse. De eso se trata. Además de los partidos autóctonos y foráneos, podrán vivir el buen ambiente que habrá en las fanzón ubicadas en el Arenal, los aledaños de San Mamés y en el Parque de Doña Casilda. Es en esta última donde el universitario Bilbao Rugby espera vivir una fiesta única. Hemos montado aquí una meeting point. Aquí tenéis una chosna con la que hay bebida y comida. Y luego más allá tenéis también juegos para los niños. Hay un campo de rugby para niños que no saben jugar a la rugby, que puedan practicar. Y hay unos hinchables también. Nosotros hemos organizado esto para tres días. Va a estar lleno de jugadores, exjugadores de rugby y la fiesta del rugby. Anímense a participar de un evento único en Bilbao que une fiesta y deporte en una misma bandera. El respeto por el contrario.